Pero durante el juego, Santiago, como ustedes vieron, fue el primer eliminado. A partir de ese momento comenzó una verdadera aventura de nuestro equipo buscándole. Duró más de cuatro horas. Ya están entrando el equipo. Y vamos a tener la ocasión de hablar de Santiago, de todo esto, con Santiago. Bienvenidos a todos. Equipo NACAN. ¿Están donde ingeristeis? Alcohol, por cierto, coral. Tú no bebiste, ¿verdad? Nada. ¿Y tú, Bania? Bueno, es que yo no bebo nada nunca. Yo solamente bebo refrescos, zumos de frutas y agua. Nada. ¿Se puede imaginar ustedes lo que es ingerir alcohol después de tres semanas sin que el cuerpo haya...? Me estás sugiriendo que estaba borracho. Un poco, sí, Santiago. ¿Cuánto horas? Pues mira, te voy a explicar. Y antes he hablado con Joaquín y me gustaría que... Pero escúchame una cosa. Solamente una pregunta. ¿Pasaste miedo? No, pero te respondo a la primera o esta. Bueno, mejor esta porque después vamos a tener tiempo de hablar más de, por cierto, para nominar y no solamente eso. Hoy, esta noche, habrá un expulsado en la isla de los famosos. De manera que el equipo NACAN, que hoy viene aquí con diez miembros, terminará de aquí con nueve. Señores, nos vamos a publicidad. Volvemos enseguida y recuerden que durante el programa veremos las imágenes también de lo que ocurrió con Santiago. A los 30 minutos era el eliminado y a partir de ahí él decide salir de donde estábamos desarrollando el juego. Y ahora, Santiago, yo creo que es el momento en el que tú deberías de explicar a la gente de casa qué pasó. Cuéntame cuál es tu versión. Pues mira, yo terminé el juego. En eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí. Bien. Como tú no parabas de ir y venir. No, no, no. Una vez. Estuve yo contigo, Santiago. ¿Que tú viniste conmigo a hacer pies? No. A hacer pies no. Tanto como eso no. Pero yo estuve contigo. Entonces hubo un momento en el que incluso te acercaste a Marc y hablabas con él. ¿Qué dices? Sí. Cuando Marc estaba fuera, tú te acercaste. A partir del gesto del director... Yo creo, Paula, que tú no estabas allí porque tú estabas con rabia, simplemente. Bueno, yo voy a contar mi versión y luego tú cuentas la tuya si te parece bien. Vale. A partir de ese momento, Santiago se levanta de la cama porque considera que no es correcto. Si ustedes han visto el juego, ya saben que cada cuatro de horas yo giro un reloj y ellos tienen que cambiar el marcador horario que tienen en lo alto de su cama. Bien, pues cuando cumplieron los 45 minutos, Santiago no movió el suyo. Él consideraba que como no se había dormido, no podía ser penalizado. Se levanta de la cama, se va y lo que sucede es esto. El resto de animales venenosos que hay por ese sitio es una ciénaga, hay manglares y todo eso, sino que además la gente que trabaja aquí y que vive aquí va armada. Y cuando por la noche oyen ruido, dan el alto y no contestan, disparan. De manera que en ese momento estuvimos en peligro no solamente Santiago, sino también el resto del equipo. Bueno, lo que sucedió fue que terminó, comenzó el juego, Santiago fue eliminado, en ese momento salió. Pero dime exactamente, Santiago, ¿qué es lo que te molestó? ¿Me vas a dejar terminar o me vas a interrumpir? Mira, yo te digo lo que pasó y luego, como tú, si tú me dejas hablar a mí. Entonces yo te explico y luego tú, si quieres me recriminas todo lo que me tienes que recriminar. Adelante, adelante. Tú no estabas, de entrada, entonces no lo puedes saber. Bueno, sí estaba, pero bueno. Estabas a 100 metros de donde yo estaba orinando, o sea, tú no estabas. Pero dime cuál fue el malentendido. El malentendido es que yo, al volver, por primera vez, por primera vez que tú dices que yo volví varias veces a la noche. Sí. Yo no estaba en la fiesta. Primero tú no puedes confirmar si una persona está brocha porque sí, es por mal. Esta es que el director te hace así. Este es el sonido que tenemos nosotros. Por supuesto. De manera que no te voy a decir por qué. Nosotros entendimos, después de que fuiste y viniste varias ocasiones. No, ese es el lenguaje de signos que utilizamos los técnicos cuando estamos trabajando y no pueden hablar. Esto es una llamada de atención para que mires y esto es que continúes adelante. Pues estaba, la chica con la que yo estaba... No, ahora me vas a dejar terminar a mí, Santiago. Tú has contado tu versión hasta que has llegado a la caseta y luego continuamos. Vale. Nosotros entendimos, durante tu actitud en el juego, y eso también se ha visto, yo dije en el juego, nos podéis mover y no podéis hablar. Tú no paraste de moverte y yo no te penalicé por eso. ¿De acuerdo? A partir de ahí, tu actitud era de rebelde. ¿Bien? Cada vez que te acercabas, estabas interviniendo en el juego. Y estabas haciendo que el resto de concursantes... Dos veces. Déjame terminar. Dos veces. Estabas haciendo que el resto de concursantes no pudieran dormir, que es en lo que consistía el juego. Entonces tienes que intentar... Estás un poco haciendo ver a la gente que cada vez que me acercaba era como... Continuamente. Era... Voy a decirte yo cuál es la otra versión. ¿De acuerdo? Luego la gente de casa que juzgue. ¿Bien? A partir de ahí, el director, que está en lo alto, cuando ve que te vuelves a acercar de nuevo al juego, él entiende que tú vienes a perjudicar el juego porque estabas montando escándalos, Santiago. Pues que se hubiera enterado. Bueno, pues él... Porque yo estaba hablando con una chica que tenía un... Porque yo estoy intentando que la gente entienda que todo ha sido un malentendido, que el gesto del director cuando te hizo así, que es un gesto que cualquier técnico entiende, que te está diciendo, esto es que me mires, y el resto es, por favor, continúa... Vale. Lo entendiste mal. A partir de ahí... Yo oí perfectamente que se vaya fuera. Pero bueno, tú dices que yo no lo oí. Bueno, de todas maneras, ha habido un malentendido, por lo que te pedimos disculpas, Santiago. Lo permitimos. No olvidemos que estamos en una zona, en los Haití, que es muy peligrosa y que estos concursantes están a nuestro cargo, exactamente igual que el resto del programa. Por el malentendido que sea, y yo ya te he pedido disculpas, Santiago, a pesar de que el que tiene el malentendido eres tú, yo te pido disculpas en nombre del programa, tú decides irte. A pesar de que nosotros, y el resto del programa, te intenta advertir de que estás en una zona muy peligrosa. Entonces explícame, por favor, cómo es que durante cuatro horas no nos escuchas. No nos escuchas. Te he pedido entre dos personas, ¿verdad? No, pero el único que toma la alternativa de irte, desaparecer, y no decirnos nada al resto del equipo, eres tú. Pero si no puedes hablar. Si no me dejaron ni hablar con nadie. ¿Cómo? No me dejaron ni hablar con nadie. Pero es que no te tenías que haber ido de allí, Santiago. Lo que tenía que haber hecho la regidura es decirle al director, oye, Santiago, si te quieres acostar... Pero si estamos en un juego en donde no se puede hablar, ¿cómo vamos a estar contándole tu película a todo el mundo? De todas maneras, Santiago... Entonces no tengo yo derecho a acostar. Yo creo que lo que te descalifica es la actuación que tuviste. Bueno, puede ser. En eso estamos de acuerdo. Sí, puede ser. En el momento en que tú aceptas entrar en un reality como este, sabes que vas a estar observado 24 horas, que todo lo que hagas es nuestra responsabilidad. De manera que nosotros está más que justificado que pusiéramos cámaras en el momento en que tú te metes en un mangler, en donde hay víboras. Un do, porque primero te tengo que decir que el Consejo de la Isla ha determinado que por infringir una norma del programa tienes que ser castigado. O sea, de alguna manera tenemos que penalizarte. Y nuestra penalización para hoy es decir que estás nominado, Santiago. Eres el primer nominado de la noche. Perfectamente. Ahora dime lo que quieras. Pero siéntate primero aquí, por favor. Yo quiero decir que si entre un malentendido es solo por mi parte, que no lo he entendido yo, y yo me fui... Bueno, dime qué es lo que ves tú justo entonces. Yo no veo justo que yo no pudiera dormir en mi cama esa noche. Cuando yo lo que quería, lo que pretendía decirle a esa chica es que cómo podía entrarse y molestar para acostarme. Y no pude hacerlo. No veo justo que Joaquín ahora me penalice así. No lo veo bien. Que se siente él aquí también. ¿El director del programa? Sí, o como sea. Pero que quede... Si es un malentendido es entre dos personas. No entre yo solo. Bueno... Porque él me acaba de decir a la entrada... Estuviste yendo y viniendo y molestando a los concursantes durante el resto del juego. Dos veces, a por las zapatillas. Bueno, esa es tu versión y yo contraria. Y ahí está Joaquín. Ahí está Joaquín. Señores, el Consejo de la Isla ha determinado que la acción de Santiago Urrialde merece una penalización, que el público juzgue cuál es su actuación y ese es el porqué. Él está sentado en la silla de nominados. ¿De acuerdo? Y ahora lo que toca es que vosotros nominéis a los siguientes. Como sabéis, hay dos personas inmunes, Coral y Bania.